En California, un hombre de 96 años regresó a la escuela con el objetivo de terminar sus estudios en una de las universidades de mayor prestigio en todo el país. Galo Orillano nos cuenta la historia de Alfonso González, el graduado de mayor experiencia en los Estados Unidos. La Facultad de Gerontología de la Universidad del Sur de California tiene actualmente entre su alumnado a un estudiante que si bien es cierto no tiene la energía de un típico universitario, llega a clases a paso lento y con la ayuda de un bastón, pero tiene la capacidad de asombrar a todos sus compañeros. Les presento a Alfonso González, el estudiante quien con sus 96 años bien podría ser el aspirante a gerontólogo más anciano del que se tenga conocimiento en Estados Unidos. Estos recuerdos que datan de 1947 cuando la edad de 25 años ingresó a la misma universidad para estudiar biología y zoología lo llevaron a decidir 70 años después que sería ideal colgar en la pared de su casa el título profesional que por cierto nunca lo tuvo en sus manos, así que contactó al establecimiento educativo. Allí fue cuando se topó con una sorpresa. En efecto para que le entreguen su título necesita completar una clase pendiente, pero como la universidad ya no tiene la facultad de zoología diseñaron un programa de estudios en la institución que precisamente se dedica a investigar los diversos aspectos de la vejez y ahora comparte su propio testimonio de vida con sus compañeros de clase que bien podrían ser sus tataranietos. Él siempre ha sido un hombre inteligente, dice su sobrina, que ya tiene 56 años de edad. Él es el ejemplo de lo que queremos ver en Norteamérica. No hay edad para imponerse nuevos retos, dice el decano que apoya esta última fase de estudios de don Alfonso en donde es tratado como cualquier otro estudiante. Toma notas, realiza discursos, investiga en la biblioteca y todo con el apoyo de su familia, que en ocasiones tiene que darle una empujadita para que no se atrase a sus clases. Impresionante historia. Don Alfonso aspira a graduarse el próximo 13 de mayo. En sus discursos relata sus experiencias como marino en Okinawa, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial y está muy ansioso de colgar ese título profesional donde todos puedan verlo. Increíble. Seguimos contigo, Ilya. Grandioso. Muchísimas gracias, Galo, por esa información.